¿Qué finalizó Australia? En categoría femenina. Roberto Bautista fue el único español que pasó la fase previa. También debutaron en Australia nuevos entrenadores. Iván Lendel, que ha pasado a trabajar con Andy Murray. Murray llegó a las semifinales perdiendo con Jorkavich y Juan Manuel Esparcia, el presidente del RPT Asia, que compaginará este cargo entrenando a Frederico Gil. Por cierto, Frederico Gil pasó por primera vez dos rondas en un Gran Islam, en concreto en este Open de Australia. Y bueno, pues está en la posición 103, finalizó el año y estamos seguros que con Juan Manuel alcanzará su tope de ranking. En el equipo Juan Manuel Esparcia, para poder compaginar el trabajo de Frederico Gil con el del RPT, también ha entrado a formar parte David de Miguel, que acompañará a Frederico en esta gira por tierras latinoamericanas. Ferrer hizo también un gran torneo. Venía de ganar en Oakland y no pudo con Jorkavich en los cuartos de final. Un inhumano, Jorkovic. La final, como he dicho antes, de estas que hacen historia, casi seis horas de partido, el partido más largo de la historia, de tú a tú contra Rafa Nadal y esos cinco sets de infarto. Todos ellos de infarto, sobre todo el cuarto y el quinto. Jorkovic apunta en su quinto Gran Islam y parece comprometido a repetir los resultados del pasado año, 2011, donde tuvo un año glorioso. Vamos a ver si es capaz de ganar Roland Garros. Nadal, ¿qué se puede decir de él? Muy grande en la victoria y más grande aún en la derrota. Recorta casi 900 puntos a Jorkovic y ganó a Feliciano López, ganó también a Roger Federer y garantiza que este año le va a dar una batalla a Jorkovic por arrebatarle ese número uno mundial. En el capítulo femenino, Victoria Zarenka, la nueva jugadora del equipo Wilson, alcanzó su primera victoria en un Gran Islam. Y al mismo tiempo arrebató ese número uno mundial a Karolín Budniaki, que por cierto ha dejado de trabajar junto a nuestro conocido Ricardo Sánchez. Y como he dicho, Zarenka venció 6-2-6-0 a una María Sharapova, conquistando su primer Gran Islam y la posición número uno mundial. Las autoridades australianas están investigando ese rosco, ese 6-0 que le metió a Zarenka a Sharapova en el segundo set. Parece ser que todo tiene que ver con la nueva raqueta que está utilizando, la Wilson-Juice. Las autoridades están investigando si la raqueta ha tenido que ver en ese contundente rosco del segundo set. Veremos cómo termina este asunto. Creo que también se está siendo investigado el resultado de Nikishori, que con la nueva Steam se metió casi en cuantos de final pidiendo ante Burra y también parece ser que la raqueta está siendo investigada. Parece ser que deberían estar probadas, pero bueno, por si acaso, escóndelas, no las muestren mucho y vamos a ver cómo acaba todo este proceso. La Federación Española de Tenis renueva su cúpula deportiva. Albert Costa será el máximo responsable y han entrado a formar parte de este equipo técnico, Alex Correcha, como capitán de Copa de Elis, que debutará en Oviedo, con el equipo que ya ha anunciado Nicolás Almagro, Juan Carlos Ferrero, Marcel Ranoyers y Marc Rópez. Con Cazequistán a ver si son capaces de pasar esa primera ronda en casa y en tierra. Esperemos que el público y toda la afición española lleven una vez más al equipo en volandas. Por otro lado, en el capítulo femenino, Arantxa Sánchez Ricario va a ser la nueva capitana de la FECA. Su debut va a ser un poquito más complicado, será en Moscú. Ha anunciado el equipo, Carla Suárez, Silvia Soler, Nuria Angostera y Arantxa Parra. Esperamos y la deseamos desde aquí toda la suerte de Mugno en este debut y esperamos que tanto los equipos de Copa de Elis como de Copa Federación pasen esa primera ronda. Bueno, una vez finalizado este 2011, los números del tenis español siguen permaneciendo estables. En concreto, en el capítulo masculino se acabó el 2011 con tres jugadores entre los top 10. Rafael Nadal, David Ferrer y Nicolás Almagro, ocho entre los top 50, donde se añaden también Feliciano López, Fernando Verdasco, Marcelo Granollers, Andújar y Juan Carlos Ferrero. Y en total fueron 13 los jugadores entre los top 100. Se ganaron 13 títulos, se disputaron en las diferentes pruebas profesionales, se alcanzaron también 61 campeonatos y 119 finalistas. En el capítulo femenino, dos top 50, Anabel Medina y María José Martínez y seis top 100. También el tenis femenino se mantiene estable. Nuestras jugadoras han alcanzado cinco títulos, 22 campeonatos y 39 finalistas. Esta mala noticia tenemos, por un lado, que parece ser que el WITA de Marbella, la Andalucía Tennis Experience, va a ser cancelado. Parece ser que la Junta Andalucía va a dejar de apoyar a este torneo. Por otro lado, la buena noticia es que el Máster 1000 de Madrid ha sido renovado por el acuerdo con el Ayuntamiento de la Comunidad hasta el año 2020. Y esperemos que el Conde de Godó y el Valencia Open 500 se mantengan estable en este año, donde la economía parece que va a afectar a nuestro deporte. Intensa actividad del registro profesional de tenis este mes de enero. Estuvimos en Houston, en Estados Unidos, en la sede central de la USPTA, la mayor organización mundial y la más antigua dedicada a la formación y certificación de entrenadores de tenis. Allí estuvimos con su director ejecutivo, Tim Heckler, retomando el acuerdo de colaboración que entre el registro social de tenis y la USPTA tenemos establecido desde 1995, es decir, desde hace 17 años. También estuvimos en Club Med en San Piper, en Port San Lucía, en Florida, en concreto en la Club Med Academies, dirigida por nuestro conocido Gabriel Jaramillo. Allí, junto a Emilio Sánchez Vicario, impartimos el 17º curso de coach Academia Sánchez Casal y el RPT, donde participaron 65 entrenadores de diferentes partes de los Estados Unidos y Latinoamérica. Y por último, acabamos de regresar de Santander. Allí Oscar Cea organizó cursos de nivel 1, de nivel 2 y un curso integral de tenis. Por otro lado, ya está en la calle la nueva revista de tenisbol. Ahí tienes toda la información puntual de todo lo que ha acontecido en el último mes en la industria del tenis. Y relacionado con tenisbol, una magnífica noticia. Tuvimos la oportunidad, hace unos días, junto a Fran Encarnación, el director del registro profesional de multimedia, de visitar a Israel García Montejo. Estuvimos en su casa comiendo, por cierto, un magnífico cocido que fue desarrollado por su compañera y mujer Raquel. Estuvimos departiendo con él una comida. Está con mucha energía, está con fuerza, muy positivo, con ganas de volver. Y está prácticamente recuperado. Desde aquí, un fuerte abrazo y es de la mejor noticia con la que podíamos finalizar este nuevo escáner, el segundo de este, 2011. Por cierto, muchísimas gracias. He recibido muchos SMS, muchas felicitaciones por mail, llamadas al móvil de la nueva página web que ha estrenado el registro profesional tenis. Gracias, pero las felicitaciones no deberían de venir a mí. Fran Encarnación, él es el auténtico artífice de esta página web, que por cierto, si quieres, puede desarrollar también la tuya. Solo tienes que llamarnos a las oficinas del registro profesional de multimedia, que están ubicadas en la misma sede central del RPT. Por lo tanto, lo dicho, la buena noticia de Raquel García Montejo, dentro de poco, estará de nuevo con nosotros, estará dirigiendo esa revista de Tenis World. Esperamos que sea pronto, nos alegramos mucho. Fue una comida fantástica y sobre todo esa sobremesa, donde no pudo faltar el denominador común, nuestra pasión, el tenis. Hasta pronto.